...eléctrica de nuestra ciudad, Orlando Barzola. Bienvenido, Orlando. Hola, buen día, Juan Carlos, a vos y a tus oyentes. A la vez, bueno, ya no somos más vicepresidentes de la Comisión de Bomberos. O técnicamente serías hasta el 28, o ya a partir de la renuncia, o cuando te aceptan la renuncia, ¿cómo es? No, yo ya la presenté por mesa de entrada, el día 10, 11 y 20, 11 y 30, y ya pasé la renuncia. O sea, hasta ahora no me ha llamado nadie, o sea, mi renuncia ya está pasada. Bueno, luego hablamos de ese tema. Quiero hablar principalmente del tema cooperativa. En todo este último tiempo, yo ayer te decía, sos el hombre buscado por todo el periodismo de Rufino, en estos últimos tiempos. Tema bomberos, tema cooperativa, el Consejo Deliberante de nuestra ciudad quería, o por lo menos la gente del frente, quería charlar con el síndico de la cooperativa, que no iba al síndico. Y después terminaron muy bien. Pero, ¿qué pasó? Hubo una reunión con los concejales. Sí, sí. En realidad me llega una nota pidiéndome una reunión. La misma se la confirmo. Pusimos de acuerdo día, hora, en la sede de la cooperativa. Fue Solimano, Santos y Menghini, en cual estuvimos una reunión en privado. Y bueno, ellos vinieron con las inquietudes que tenían. Los escuché. Previamente, de mi parte, le pedí disculpas de no ir al ámbito de ello, que yo consideraba que no era el adecuado. Bueno, hubo de ambas partes una consideración. Los juntamos, charlamos, y creo que fue productiva para ambas partes. Sí, por lo menos lo que he podido charlar con alguno de los concejales estaba muy conforme con la reunión que hubo. Sí, sí. Sí, verdad. Porque los tres me plantearon cosas relacionadas a la cooperativa, las cuales se las fui contestando, las inquietudes que ellos tenían, y bueno, demostraron estar conforme, como yo también quedé conforme con ellos, en lo que charlamos en esa reunión. Bueno, ¿qué es lo que sucedía? ¿Falta de información de ellos? Información que a lo mejor, sin darse cuenta a ustedes, no le brindaban a la parte política. No, en realidad, esta sindicatura nunca estuvo cerrada en ningún tipo de información. A lo mejor puede haber algunos malos entendidos, que los charlamos ese día, y bueno, y le estamos dando para adelante. Yo creo que a partir de ahora las cosas cambian, y siempre voy a estar dispuesto a escuchar a todos los asociados de esta cooperativa. ¿Has participado en unas cuantas instituciones? Sí. En realidad, este, llevo varios años de mi vida trabajando para las instituciones. Primero deportiva, y ya fuiste tomando más confianza, y empezaste en lo más complejo. Sí, estuve, primitivamente, en mis inicios fueron en, acá en la parroquia, con el tema de las patronales, eso fueron muchos años trabajando a la par de, que ahora me trae al recuerdo una gran persona, Víctor Franchini. Víctor Franchini. Que me emociona porque fue una buena persona para mí, o sea, y... Verlo a Franchini y a vos, ya los días previos, armando todo el escenario. Sin duda. Era ya tradicional, ¿no? Sí, sí, fueron muchos años. Y ahí no tenemos que recordar de otro, de Enrique Muñoz, que también era uno de los primeros. Sin duda, siempre, siempre. Todos los cables y el talero. Ya era una coincidencia en el trabajo que empezábamos nosotros, y empezaba acá Enrique, Aldo Stefanich, bueno. Bueno, Aldo se incorporó después, porque ya vino después él. Sí, sí. El Perú se integró también. Bueno, esto debe ser una satisfacción, lo de ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Estamos mostrando a la gente que nos sigue por internet las imágenes de la nueva ambulancia y, bueno, a la vez las otras ambulancias que hacen a la cooperativa, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos un servicio que creo que cada uno lo defendemos a la manera y lo protegemos, porque como servicio lo mejora a mí entender, ¿no? Orlando, yo le decía recién que lo invité a Claudio, a Pasero, para que la gente conociera un poco más la actividad de lo que hace el ENCO, porque muchas veces no se sabe, sí, en el momento que vos necesitas la ambulancia la tenés y ya que... pero no valoramos lo que tenemos nosotros en Rufino, muchas veces. Sí, por ahí puede ser así, pero creo que el criterio general, la gente sabe muy bien el servicio, lo que es, lo que desgraciadamente lo tienen que usar por X circunstancia, ¿no? Pero creo que la mayoría entiende bien lo que es el servicio de emergencia. Claro, el que le toca usarlo, ahí se da cuenta lo que significa. Es lo mismo que bomberos. Cuando vos lo necesitas, ahí te das cuenta lo que significa. Y muchas veces vemos gente de Rufino que bueno, que lo que me cobran, que de la luz, que... Pero todo esto es muy complejo y todo hace a un servicio que da la posibilidad de ser un orgullo de Rufino, ya sea servicios sociales, el tema del ENCO, el mismo servicio de electricidad. Vos te encontrás que tenés un problema en tu casa, te saltaron el tablero, los tapones, como se decían antes, y a los 10 minutos tenés la camioneta de la cooperativa en la puerta de tu casa. Eso no se da muchas veces en otros lugares, ni en la provincia. Sí, es verdad. Lo que es la parte de empleado de la cooperativa tiene una buena predisposición en su trabajo y la responsabilidad que tiene en sí. En algunos momentos se podrán demorar por algunas causas que a veces escapan a la voluntad, pero en general el servicio que prestan los empleados es muy buena, es muy de destacar. Sí, puede haber algún inconveniente en algún momento, pero date cuenta que en otro lugar cuántas veces vos escuchás, principalmente en Rosario, que están dos o tres días sin energía. acá alguien queda sin energía una hora, dos horas y ya está molesto. Sí, sí, sí. No, por eso que... Y bueno, eso es lo que hay que valorar muchas veces de la atención de la gente aquí en Rufino, ¿no? Sí, por eso que, como te decía anterior, yo creo que la gran parte de la comunidad sabe lo que es la cooperativa hoy en Rufino y los valores que tiene para atender a los usuarios. ¿Cuántos estás en la cooperativa? Y llevo, o sea... En distintos cargos. En distintos cargos ya voy como... Llevo cuatro años. Cuatro años. Cuatro años trabajando para la institución. ¿La que más satisfacción te ha dado, la cooperativa? Y la verdad que en todos los lugares que estuve siempre trabajé con agrado, empeño y con mi buena predisposición para todo. cada una va llevando una experiencia distinta. Claro. Yo le quiero decir porque debe haber mucha gente de bomberos o cercana a bomberos que estaré esperando que yo le empiece a hacer preguntas un poco de todo lo que ha sucedido en bomberos. Yo lo invité para charlar un rato con él periodísticamente sobre todo lo que hace a las instituciones que está trabajando Orlando. Que sí le voy a preguntar por qué tomó esta decisión se lo voy a preguntar. Pero lo que yo desde un primer momento he sostenido que hay muchas cosas que en bomberos o en la institución se tienen que manejar dentro de la institución y se han manejado primero los medios y después dentro de la institución me parece que no es lo correcto. ¿Por qué tomaste esta decisión de irte cuando uno ve que bomberos ha venido avanzando con todo lo que hace a trabajo en la comisión directiva por el otro lado del cuerpo activo tomás esta decisión así? Mira Juan Carlos quiero ser muy respetuoso hacia la institución la cual llevando un tiempo prudencial trabajando en la misma uno se encariña pasa a quererla a defenderla como todos los rufinenses defendemos la institución lo que es bombero ¿no es cierto? Porque siempre considero que bombero es una institución que los brinda muchísimo a todos los rufinenses y a veces lo que recibe bienvenido sea pero siempre a mí entender es poco ¿no es cierto? Entonces uno lo que menos quiere es dañar a la institución y como vos dijiste a veces la relevancia de las cosas que vienen pasando a veces es lindo salir por noticias buenas y no por todas estas cosas de ida y venida que no son buenos para la institución si hubiese estado lindo que sepan de que en bomberos se están haciendo obras importantes muy importantes como si es una reparación en las partes donde están las parrillas quienes conocen la institución ahora se están haciendo baños vestuarios todo de primera para que el bombero se cambiaron todas las chapas de los techos se cambiaron las chapas de los techos en el transcurso que yo estuve trabajando ni pensarlo hace años atrás ni hablar ni hablar yo siempre le digo a los bomberos actuales que hubo un grupo que nos tocó en un determinado momento tener solamente una camioneta de la Ford lo único que había quedado un bombero se llevaba a los bomberos atrás de la camioneta fíjate vos que riesgo ¿no? a pagar incendios de campo no había elementos y hoy ver yo te digo yo paso por bomberos y me siento orgulloso como rufinense y como ex bombero de ver las unidades que tiene hoy bomberos sin duda hoy el cuerpo activo tiene todos los elementos para trabajar de seguridad capacitado o sea hoy bomberos se puede decir a ver qué palabra usamos rica en el sentido de de su formación de los bomberos de la institución cómo se viene trabajando muy seriamente responsable honestidad lamentablemente han sucedido unas cositas que bueno han hecho una división a mi criterio bueno por eso este quiero ser muy respetuoso Juan Carlos tomé la decisión de y no hay una forma de de agarrar y decir bueno comisión directiva porque no podés mezclar las cosas comisión directiva y cuerpo activo comisión directiva sentarse en una mesa y y digamos que se han hecho tantas cosas positivas que podemos decir el 10% son cosas negativas por metida de pata de puede ser de uno el presidente el secretario o el que sea y así sentarse en una mesa y y buscar integrarse nuevamente siempre siempre en las reuniones uno tiene las charlas o bueno ahora con la nueva lista lo que sea llegar a a un entendimiento por eso que te decía siempre uno este yo porque soy siempre el de sumar y el de no restar mira usaste unas palabras mías yo siempre dije que a la institución que me rimo me rimo a sumar y que progrese como tiene que ser bueno hoy esta circunstancia para redondearte el tema de mi renuncia este la presento en realidad este bueno unas ida y venida entre si vos estuviste ahí digamos la decisión final la tomas luego de la declaración del presidente vos si hubo cosas que o sea todo bien este pero hubo cosas que no me gustaron bueno sentí que no tenía que estar más que me sentí que estaba de más pero también quiero remarcar que el tiempo que estuve trabajando en bombero me sentí recómodo me sentí útil para la institución y y para terminar y no seguir con esto Juan Carlos me voy por la puerta que no me quería ir me hubiese gustado seguir trabajando pero bueno las circunstancias dieron que me tengo que retirar bueno por eso de no irse por la puerta que hubiera querido yo creo que bueno te retirás de bombero porque bueno no en alguna forma no estarás conforme con gente que está dentro de la comisión pero creo que en algún momento se puede volver y sería lindo que que puedas volver en algún momento no sé no no sin duda yo en algún momento y si realmente se logra que a lo mejor cada uno pueda reconocer en una mesa sus errores creo que sería muy bueno también sentarse porque no se puede echar por la borda en este momento todo lo que ha hecho bomberos con estas discusiones queda una imagen en la gente muy mala que aparezcas en todas las páginas de las radios con fotos se han surgido han surgido cosas de diferencia de hace años atrás que eso creo que se tendría que haber no sé charlado más en privado me parece a mí dentro de lo que es comisión y dentro de lo que es bombero pero bueno mira Juan Carlos te paso a explicar yo cuando te hablo un poco de bomberos porque lo conozco el tema sin duda conozco a cada uno de los que está adentro no estoy en bomberos pero tengo información del movimiento porque me gusta sin duda mirá te paso a explicar me dolió mucho estos hechos que ocurrieron no va a afectar para nada el funcionamiento de bomberos eso que se queden tranquilos porque si hoy acá está la primera conferencia de Castelo cuando invitó a los medios a mí se me hizo tarde y le pedí a Dali Brugos que me lo grabara tuve un problema acá no lo pude sacar al día siguiente y bueno me había invitado también el cuerpo activo a la conferencia y si no saqué la comisión directiva no quise sacar la de bomberos para ser parejo para todos te das cuenta porque uno lo quiere a bomberos y quiere que salga adelante mirá lo que te quería explicar si hoy hubo una diferencia entre integrantes de la comisión que se quede tranquilo Rufino que bomberos está trabajando la comisión está trabajando muy seriamente muy responsablemente y estas cosas que sucedieron fueron para el bien de bomberos que se queden tranquilos que en bomberos no va a pasar nada raro bomberos va a seguir trabajando con esta comisión que está van a seguir para adelante todo es transparente simplemente han sucedido cosas por el bien de la institución que dividen a las personas bueno bárbaro pero que bomberos va a trabajar como corresponde como lo viene haciendo no tengo duda el problema para cerrarlo un poco fue con el cuerpo activo tú eso por tomar esta decisión o con diferencia con el manejo de la comisión directiva o con alguno de los integrantes hubo algunas cositas dentro de la comisión simplemente no con el cuerpo activo para nada yo siempre colaboré con ellos creo que siempre le respondí trabajé pero bueno tuvimos un problema dentro del grupo de trabajo nuestro que bueno todo surge con el problema del cuartelero ese problema y un poco empezó ahí si en realidad a ver lo de Aló mi postura fue defenderlo no porque era lo hubiese sido cualquier otro siempre para mí es cuidar al empleado protegerlo tratar de dañarlo lo menos posible bueno buscar todas las alternativas en este caso bueno no fue así bueno llegó a lo que llegó y siempre que a bombero la parte económica no sea dañada la institución con la parte económica y la persona cuidar la persona porque hoy decir que quede una persona sin trabajo no es nada lindo no es cierto más en estas circunstancias ahora no le ha ido bien en experiencia a bomberos que a bomberos estamos hablando de la institución de cuarteleros y a la vez bomberos o sea lo ha hecho siempre con una finalidad de decir bueno a un bombero que tenga el trabajo porque no tiene trabajo de que se le da la posibilidad de ser cuartelero pero me parece a mí que el cuartelero en el futuro va a tener que ser personal privado y no tiene que estar relacionado a ambas partes mirá Juan Carlos a ver voy a opinar de algo que no conozco mucho vos conocés mucho más que yo la institución y bueno que estuviste relacionado mi criterio era disipo en eso con vos mi criterio siempre era de que tenía que ser un bombero el cuartelero a ver por qué por el conocimiento que tiene hay un llamado la persona te prepara te prepara capacitado entonces bueno por ese criterio yo conté siempre de que tenía que ser un bombero pero es válido el criterio tuyo también porque el cuartelero no lo vas a tener si hay poca gente no lo vas a tener muchas veces yo he llamado y el que era bombero tuvo que subir arriba porque no había para mí no había bombero y ha tenido que salir a una salida la persona que es bombero y está de cuartelero es la persona que te va a preparar te va haciendo la previa no sé hablo sin tener mucho conocimiento del tema pero esa capacidad yo considero que la tiene que tener igual como lo tiene un telefonista del sistema de emergencia sí 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 de verdad y no son bomberos y se capacitan para porque también te lo digo el éxito de una salida está en el que primero toma el llamado telefónico si el tipo es ágil en cuartelero estamos hablando ¿no? a partir de ahí es el éxito también de la salida este criterio se usó un poco también porque había bomberos que no tenían trabajo bueno se le buscaba la forma de ayudarlo está bien está al medio está al medio de esa situación que vos decís bueno un bombero que deja toda su familia y todo y no tiene laburo bueno que lo tenga por lo menos ahí como cuartelero pero es complejo me imagino para el jefe de bomberos y para la comisión directiva también sin duda sí un poco se manejaba ese criterio de que el bombero tenga su trabajo bueno Orlando yo lo comprendo porque es muy difícil cuando vos decís bombero ir a buscar trabajo en Rufino no te dan es muy difícil sí porque saben que apenas toca la sirena le va a salir tiene que estar sí y entonces se lo van a dar permiso la primera vez la segunda vez los primeros meses y después un día te despiden es verdad sí esa es la realidad bueno Orlando yo me duele mucho que te te hayas ido de bombero porque insisto que siempre es lindo sumar y no restar pero bueno ojalá que en algún momento te pueda tener esa otra institución de Rufino trabajando no sin duda en algún momento vamos a volver pero remarcar remarcar esto de que la institución de bombero no se va a perjudicar se dividieron las personas pero la institución no tengo duda que con esta comisión que va a seguir va a hacer las cosas como las venía haciendo hay transparencia honestidad y trabajo o sea que se quede tranquilo Rufino la gente que está permanentemente colaborando con la institución que pasó en persona nada más pero la institución va a seguir creciendo como lo viene haciendo y a su vez ya siendo un socio de bombero porque hoy me considero socio que la gente se arrime el que aporte el peso el socio que se arrime en la institución y que vaya a ver lo que yo estoy transmitiendo que vea las obras que se están haciendo en bombero y eso que el peso se quedó en el tiempo ¿no? si, si pero ayuda mucho es una ayuda importante para la institución y ahí fue algo bueno de que surgiera eso del consejo pero en alguna forma no se previno de que en la Argentina todo cambie y se le tendría que haber puesto en el momento que surgió el tema del peso ya sea para bomberos para el servicio de para el chanco que a medida ponerle un valor no sé dos litros o un litro de gasoil en el momento que cambia el precio porque viste en la Argentina todo va cambiando que se vaya actualizando solo eso y entonces no hubiera ocurrido que cada vez que vos si querés pedir unos pesos más de de aumento la gente ya se hace un poco recia ¿no? que no quiera aumentar más ese peso ¿no? si es como todo o sea a todo cuando tenemos que largar un pesito los duele pero yo creo que esto de aportar a bomberos la gente no tiene ni duda en hacerlo mirá lo más importante de todo y yo porque te conozco a vos de otras instituciones lo que valoro de vos y de la gente que está en bomberos que ninguno va a sacar un peso de bomberos van a trabajar sin duda se pueden equivocar cualquiera en una actitud en el manejo de algo pero el que va a trabajar a bomberos sabe que no le va a redituar en nada solamente la satisfacción de ver salir una unidad de saber que se ha cubierto bien un accidente dentro de la situación o un incendio ¿no? en una familia es así Juan Carlos para ir cerrando y y en realidad agradecerte a vos la invitación para poder expresarme y este y remarcar algo hacia tu persona de que siempre sos muy prudente con las instituciones este tomar el descanso oportuno para tratar de no dañarlas y porque a veces a ver los enfrentamientos entre dirigentes y todo eso terminan dañando las instituciones yo voy en contra a lo mejor de mis colegas pero no sabés que que vos te haces un festín de notas en todo esto porque yo te vengo y te pongo el micrófono a vos voy y se lo pongo al presidente de bomberos se lo pongo al jefe de bomberos entonces yo tengo una audiencia muy grande con puterío hablando claro pero que no le hace bien a la institución por eso lo que te remarco la prudencia que vos tenés en ese sentido y a veces tenemos que ser prudentes aquellos que trabajamos en instituciones de no enfrentarnos entre nosotros porque en realidad la que terminamos a veces en mínimas cosas perjudicando a la institución y a veces en la gente en la sociedad que a veces no participan por X causas o compromisos terminan de descreer en cada uno de nosotros o sea los dañamos entre nosotros mismos tratemos de usar el criterio más cautelosos y ser cuidadosos a veces con las palabras y muy bueno lo tuyo que te alejas de bomberos pero le estás diciendo a la comunidad que siga colaborando que siga trabajando que todo sigue adelante en la institución sin duda eso pasa por un criterio bueno tuyo que esta directiva que está está trabajando que venía trabajando y lo va a seguir haciendo no me cabe duda y los desencuentros que hubo entre personas no va a perjudicar perjudicar a la institución para nada para nada que se queden tranquilos tengo una pregunta dejando de bomberos y volviendo al tema cooperativa que pasa el domingo si llueve el pronóstico da lluvia si está dando lluvia pero se va a hacer acá en la institución de Matiense en la sede de Matiense en la sede de Matiense en caso de lluvia de lluvia que lamentablemente el pronóstico está dando eso pero esperemos que se pueda revertir otra cosa si no se acerca en la institución gracias Orlando no, gracias a vos y a tus oyentes